¿A cuánto es igual p elevado a q menos q elevado a p si p es igual a q más 1 y q menos 1 es igual a 1? Partamos de atrás para adelante. Si q menos 1 es igual a 1, quiere decir que q vale 2. Si q vale 2, podemos reemplazar, ¿cierto? en esa expresión de ahí, y tenemos que p vale q más 1, o sea 2 más 1, o sea 3. Ahí tenemos los valores, entonces ahora reemplazamos en la pregunta, que es esa de ahí. p elevado a q sería 3 elevado al cuadrado, menos q elevado a p sería 2 elevado a 3. 3 al cuadrado es 9, 2 al cubo es 8, y ese resultado finalmente es 1. Entendida correcta, letra D.